bueno 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 chicos hay todo el mundo bienvenidos un día más a mi canal y retomamos la rutina presentando dos nuevos shaders para minecraft 1.19.2 que vais a tener aquí abajo el link para descargar y ahora los vamos a enseñar porque están muy chulos son de un tipo de gama media sin llegar a consumir demasiado que perfectamente lo vais a poder utilizar ya os digo merecen mucho la pena y están chulos son shaders cuanto menos originales pero bueno en fin dejarme un pedazo de like aquí abajo suscribiros al canal y activar la campanita y bueno si ya alguien le da por compartir el vídeo con sus amigos flipo no pero bueno lo dicho dejarme mucho apoyo si queréis más vídeos con shaders que es extraño pero están gustando mucho anteriormente no y ahora parece ser que sí así que nada yo sigo subiendo shaders porque a mí también me encantan y me fascinan sobre todo el agua no que es la peculiaridad que más me gusta en fin no me enrollo más y vamos a pasar a verlos bueno nos encontramos con make up ultra fast que son unos shaders que como veis son algo diferentes no consumen demasiado vale están bastante bien para lo poco que consumen fijaos en el movimiento tranquilo de las hojas de los árboles el cielo que es muy realista las nubes ese tono azulado no que se va degradando depende en la dirección que mire y la lejanía está súper súper chulo luego las hierbas las sombras de tu personaje también muy épico incluso cambia hasta el color un poquillo del césped no por lo que me doy cuenta pero en general está muy muy bien fijaos que es tranquilidad macho parece hay te el tío no parece ni minecraft y bueno ya el agua las sombras del agua espectacular fijaos las sombritas del agua cuando tú te sumerges lo bien que se ve que yo siempre digo que cuando tú entras en un río normalmente se ve oscuro no pero que va aquí está todo puro está purificado así que se ve de lujo no el agua y que dan ganas de tirarte una y otra vez la verdad el agua súper claro vaya yo esto de verdad no llego a tener shader y me pienso que ni es agua está increíble como se ven los peces la sombra de los peces y de los mobs incluso de los bloques fijaos se ve súper súper chulo increíble la verdad es que no tengo más palabras que decir que hiper mega épico vamos a ver un poquito más el paisaje como se ve desde arriba al veis las masas de agua la naturaleza todo increíble la verdad súper súper bonito sí señor las montañas ahí tenemos calamares también incluso el agua así más estancada no de las cuevas se ve guay si es cierto que igual soy un poquito más oscuro como veis pero bueno con la torcha todo se soluciona y la verdad que si buscáis un minecraft mucho más realista yo creo que estos shader son muy pero que muy buena opción por aquí vemos un vídeo más de taiga no de alta montaña creo que es esto de alta montaña más bien fijaos la nieve también se ve muy bonita en general están bien y no son los mejores shader ya os digo pero están bastante bastante guays segundos shaders del día de hoy los famosos chocapit shaders unos shader que de verdad están espectaculares y fijaos cómo se ven las masas de agua tío si es que esto parece la vida real en serio recortamos los bloques los cubos y yo hago zoom simplemente el agua y parece que se trata de la vida real fijaos un documental de la 2 donde se ve un atardecer con flamenco volando el reflejo sobre el mar está increíble tío absolutamente increíble las sombras muy curradas por supuesto las hierbas el movimiento de los árboles yo creo que son mucho más chulos que los anteriores incluso la única cosilla es que fijaos el cielo se ve con un poco nublado hay demasiado reflejo dais cuenta parece que están aquí los dioses aquí arriba intentando no llevarnos la luz al final del túnel ese es el único problema que veo demasiadas luces arriba pero por lo general lo que es el agua todo se ve espectacular fijaos ya se ve un poquito más turbia no se ve tan limpia como antes pero bueno también lo hace realista y a corte a bloquecer casi que se ve bien el reflejo también espectacular fijaos el dios y ahí nadando web sigue nadando 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 qué es lo que se hace nada está increíble tío es que no tengo más palabras para decir que increíbles lo que más me encanta en las masas de agua cuando se ven desde lejos es absolutamente precioso dios los mobs también se ve muy bien con su sombra como veis todo sigue igual pero mucho más bonito la luz esa es igual lo que me molesta un poco si la quitaran yo creo que llegaría a ser unos shader increíble y a propósito ya no sé si es cosa de los shader pero se ve como relieve en mis ojos verdad en los ojos de yoshi se ve como más realismo ya os digo no sé si será para noya mía o realmente es así pero bueno yo lo nota un poquillo en fin como podéis ver increíble por ahí el hielo también se ve espectacular se ve mucho mejor que minecraft vanilla por supuesto fijaos al hielo es que parece que esto es una pista de patinaje tío incluso parece agua bueno es que es agua congelada en estado líquido en estado sólido perdón este hielo también se ve muy chulo guau está increíble con sus ojos polares por ahí no sé tío me encanta la verdad es que me flipa y él lo se ve también espectacular bueno y sobre él el hielo se puede ver también el reflejo como veis el reflejo de del sol y tal así que me encanta me encantan estos shaders y bueno chicos viendo este paisaje desde las nieves de la corona voy a despedir ya el vídeo de hoy espero que os hayan gustado estos shaders ya sabéis que lo tenéis en la descripción para descargarlos completamente gratis para minecraft premium y minecraft de launcher da exactamente igual os he subido por ahí algún tutorial de cómo instalar shader para aquellos que no sepáis recordar que es obligatorio el optifine para que vaya muy bien además que te añade el zoom y otras ventajas muy muy chulas optimiza bien el minecraft así que nada dejadme vuestro like suscribiros al canal y espero que la vida os trate bien chau chau